Maravilloso porque vamos a alabar al Señor a la Virgen de Altagracia y veo que sí, que la gente está correspondiendo a este llamado. Realizan caminata y misa para celebrar Día de Corpus Christi. Aguada continuará generando lluvias. Hombre sorprende al ladrón quitándole piezas a su vehículo. Sindicatos hacen llamado al alcalde de Boca Chica para mantener limpieza de parqueo municipal. Lo pierden todo. Casa se vuelve a cenizas tras incendios por un cortocercuito. Tengo todo. El magistrado dice que esos golpes en menos de 24 horas, eso no es nada, que no lo puede someter. Familiares de joven agredido exigen caso sea investigado. Este 2022 estaremos nuevamente junto a usted. Para informarles minuto a minuto de todo lo que acontece en República Dominicana y en el mundo. Denuncias, problemáticas, sociales, política y cada noticia, usted la conocerá primero con nosotros. Y afirmamos en el 2022 nuestro compromiso periodístico de informarles con objetividad y profesionalismo. Porque gracias a su preferencia somos y seguiremos siendo el noticiero de los dominicanos. Muy buenas noches, gracias a todos ustedes y a su preferencia somos el noticiero de los dominicanos en nuestra emisión de AN7 Estelar. Fanny Luna les acompaña en este jueves día de Corpus Christi. Tenemos muchísimas informaciones para compartir con todos ustedes en esta noche luego del avance de nuestra telenovela Erkai. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Varias iglesias ubicadas en la zona colonial realizaron su misa de día de Corpus Christi. Uno de nuestros equipos acompañados de nuestra compañera Janne Bell hizo recorrido por algunas de ellas. Yo considero hermanos y hermanas aquí presente que si nosotros somos personas de fe, personas cristianas que amamos y tenemos a Jesús como nuestro Señor. Señor, si nosotros somos personas de sacramento eucarístico, también estamos llamados a ser personas de paz. Porque una persona que tiene a Jesús como centro, una persona que tiene a Jesús como centro, no es una persona violenta. Estamos viviendo en una sociedad con tanta violencia. Estamos viviendo en un país con tantas cosas que están pasando que no parece que es República Dominicana. Lamentablemente hay que decirlo. Y es que nosotros como dominicanos y dominicanas, y es que nosotros como personas cristianas creemos que el país es de una sola persona. Nosotros todos los problemas se los queremos dejar al presidente, como que él resuelva todo. Y es que la paz de nuestro país depende de todos nosotros. Y especialmente debe depender de nuestra familia. Si hay familia unida, si hay familia en paz, si hay familia en oración, hay sociedad en paz. Y especialmente a la oposición, una oposición no solamente para criticar y criticar y criticar y criticar. Como muchas veces hemos heredado en este país, que los que están en la oposición nada más hablan y hablan y hablan. Y no aportan nada a nuestro país, a quien está gobernando de turno. Yo invito también a la oposición a dar ideas concretas. Yo invito a la oposición a decir qué es lo que se debe de hacer entonces, para erradicar la violencia. Porque es algo que nos está preocupando a todos. En otro orden, católicos aseguran que este día se continúa celebrando como tiempos atrás. Y hoy es el día del Corpo Cristo, donde nosotros los católicos celebramos la llegada del Corpo de Cristo después de su resurrección. Reflexionen, la fe es lo más importante. Sin Dios no tenemos nada. Hay que creer, hay que pedirle al Señor que aumente nuestra fe frente a esta ola de delincuencia que hay. Hay que orar mucho, orar y orar. Y continuando con este tema, iglesias de Santo Domingo Oeste realizaron una caminata y varias misas. Nuestro compañero Leonardo Mercedes estuvo allí en el recorrido. El Corpo Cristo quiere decir el Cuerpo de Cristo. Es el día que Jesús se sustituyó lo que nosotros llamamos la Santa Eucaristía. Es el sacramento de los sacramentos. Ahí, sin la Eucaristía, no tenemos fuerza para vivir esa vida de fe. Es fundamental nuestra fe. Es uno de los sacramentos más importantes para nuestra vida cristiana. Sí, siempre lo que se hace, yo siempre participo en eso. ¿Por qué lo hace? Porque me gusta estar diciendo siempre las cosas religiosas de Dios, siempre estoy activo en eso, siempre estoy activo en todo lo que se hace. ¿Usted ha participado en actividades anteriores como esta? Es la primera vez que participo, pero estoy muy emocionada porque sé que es algo que trae paz a la humanidad y que por lo menos enseña y muestra cuál es el verdadero, la verdadera esencia que es Jesús, Eucaristía, la sangre y el cuerpo de Cristo. Y estoy muy alegre de estar hoy aquí participando. He participado en varias ocasiones, solamente durante la pandemia, cuando no se hicieron, yo no participé. ¿Qué lo hace? Porque por fe, porque yo sé que Jesús está en la Sagrada Eucaristía y que Él se fue, pero se quedó en la forma más adecuada con nosotros, que fue en la forma de pan. Un pan espiritual que nos alimenta, que nos fortaleza y que nos pone en el camino de la santidad. Esta actividad es la presencia real de Cristo que se hace presente en la vida de cada hombre y cada mujer. Celebrar esta hermosa fiesta, ir al encuentro de Papá Dios para que Dios nos calme en medio de esta agresividad, esta violencia, esto que nos separa, que nos divide. Este es el mejor encuentro que se ha hecho en todo el año entero. Ir a Cristo, Eucaristía, y eso bajará un poco la situación que está habiendo en el país. Y sobre todo la percepción que yo tengo para ver las cosas del mundo entero. La actividad religiosa logró llamar la atención de cientos de feligreses que acudieron a esta marcha de los diferentes sectores que componen la capital de la República Dominicana de manera esencial, esta parte este del país. Siempre Cristo es el camino, la verdad, la vida, que se entrega en cuerpo y amo por ti y por mí. Y sobre todo tiene siempre alegre, alegre en el Señor. Maravilloso porque vamos a alabar al Señor a la vida en de alta gracia. Y veo que sí, que la gente está correspondiendo a este llamado, lo católico, porque todos somos católicos desde chiquitico. La gente en el 7, ustedes saben, hay que estar siempre alegre, alegre en el Señor. Y ánimo, bendición en el Señor. Unos aprovechan ir a misa y otros toman la decisión de disfrutar este día feriado. Nosotros nos trasladamos hacia la playa de Boca Chica para allí conversar incluso con los vendedores de pescados y conocer los precios. Cuénteme cuál es su nombre verdadero, porque aquí todos lo conocen como el Chévere, pero cuál es su verdadero nombre? Mi nombre verdadero es Pablo, Pablo Rosendo, aquí en Boca Chica, tengo los famosos pescados, el que más barato vende. Yo tengo de 3,5, 400, 500, depende del precio, tengo hasta 800 pesos. ¿Qué tiempo tiene aproximadamente usted trabajando aquí en Boca Chica? Ya tengo 30 años, 30 años ya tú sabes, dándole lo mejor a la República Dominicana y allá afuera. Wow, y cuénteme ahora sí, vamos a ver, miren cuánto pescado hay, señores, está ahora, ahora mismo. Miren cuánto pescado hermoso, miren qué grande hay, pero yo me voy a tomar el atrevimiento de levantarle uno, miren esto, miren. Yo sé que ustedes tienen que estar ahora mismo como yo. ¿Cómo se llama este pescado? Este que está aquí. Este es colorado, yo tengo pilapias rojas, que es el que está ahora en mi número uno. Tengo loro, tengo besugos, tengo espalgo blanco, tengo de toda clase aquí, para que la gente disfruten de mejor pescado. Andemí, el Chévere. Usted puede ver, mira aquí cómo los tengo. Esos son baratos, 400, 500, 600, 800, hay de todos los precios. ¿Y con qué acostumbra la persona acompañar, lo mayormente? Yo lo tengo con ensalada, la famosa batata, los plátanos y el vapor también, que es bueno el vapor, y de toda clase tengo aquí. Aproximadamente cuánto plato usted vende a día. Bueno, yo tengo, vendo 50, 30, 40, depende. Pero una cosa bien chévere, pero yo también espero que mi plato que yo encargué también esté listo, porque yo también estoy con hambre, señores. No hay problema, lo puede ver ahora mismo, se lo vamos a enseñar. Vamos a ver, ay, 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 señores, pero miren eso, miren qué delicia. Vengo desde Santo Domingo, soy un cliente viejo del Chévere. ¿Y más o menos qué tiempo usted tiene aquí siendo cliente del Chévere? Tengo más de 15 años siendo cliente del Chévere. Disfrutando así como yo voy a disfrutar de este servicio, que miren, 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 ay, 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 pero miren, yo me voy a comer un fritico, porque sinceramente, señores, yo tengo rato en las calles, yo tengo hambre, miren yo. Y yo también. Esto está rico. Tengo más o menos. ¡Gracias! ¡Gracias! Que esos golpes en menos de 24 horas, eso no es nada, que él no lo puede someter. El magistrado me estaba diciendo que filmara una orden de alejamiento, y yo le dije que no, yo filmé un, no estoy de acuerdo, y aquí se ve donde la amenaza y todo, que todavía se reviene. ¿Y la amenazaba antes de...? Después que puse la querella, sí. ¿Qué le decía? Él fue con una pistola a mi casa, que si no le retiraba la querella, llevaba a ver bobo. El menor de edad, de 17 años, fue golpeado por una persona mayor. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Él se llama Richard Pichardo. Ahora, ¿qué es? Justicia, que se le aplique la ley del menor. Uno de nuestros televidentes nos envía este video, y es el momento en el cual él identifica a una persona que él dejó su vehículo para fines de reparación. Y al devolverse, encontró a un responsable quitándoles las piezas. Gente, mire cómo que está este país, pero no puede confiar en nadie, mira. La jipeta yo la dejé poniéndolo ahumado, y salí de un pronto, y me devolví porque me dejé algo, y mira donde encontró este pana. Eso robándome el catalítico. Tengan cuenta, mi gente, mira, yo lo he poniéndolo ahumado, yo voy a ver qué corto me va a decir ahora. Oye, maestro, ¿qué estás usted ahí abajo, maestro? ¿Eh? ¿Qué estás usted ahí abajo? Cansado, que estoy mal. Cansado, ¿y por qué estás ahí abajo? Robándome, robándome el catalítico. Ladronazo, robándome el catalítico. ¿Qué está ahí de ahí? Ladronazo, viejo. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Ladronazo, no abusador, eh. Mira, lo pongo yo ahumado, y mira, robándome el catalítico, ladronazo. Un joven está solicitando ayuda debido a que su casa se convirtió a cenizas, es un producto de un cortocircuito. Afirman estar muy necesitados ya que lo perdieron todo. En el incendio, gracias a Dios, nadie resultó herido. Quedo la casa, ella está en todas sus pertenencias. Por favor, alguien que pueda ayudarlos. El incendio ocurrió anoche, en eso de las nueve. Esta familia, usted puede llamar al teléfono 809-752-7115. Les repito el número, es el 809-752-7115. Los residentes del Distrito Municipal de San Francisco de Vicentillo están denunciando que desde que llueve se encuentran incomunicados para salir de su pueblo, que comunica la provincia de Ato Mayor y la provincia del Ceibo. la provincia de Ato Mayor de San Francisco, Olguien que se va a tirar. ¡Mamá! Nos enviaron esas imágenes de cómo necesitan la construcción de puentes y mejorar las carreteras. Seguimos con las denuncias que recibimos gracias a nuestros televidentes. Uno de ellos es de la calle Enriquillo, en las Matas de Farfán, quien denuncia las condiciones deplorables en las que se encuentran sus calles, las cuales no tienen un sistema de drenaje pluvial, lo que provoca que el agua se quede estancada. Sigan viendo, señores. Esto es en la calle Enriquillo, en las Matas de Farfán. Esto viene siendo en la calle Enriquillo, en las Matas de Farfán. Miren para ahí, señores. ¿Usted está mirando? Esto es aquí en la calle Enriquillo. Y el síndico va a ir Charlie. Hacemos varios llamados a este desorden aquí y hacen caso omiso a las autoridades. Hacen caso omiso al llamado y tenemos más de cinco años padeciendo de este charco aquí. Y eso lo único que hay que hacer es un badén y levantar la acera. Y eso es... Eso es todo. Como escuchamos, piden a las autoridades que lo sumen en consideración. Sindicatos hacen un llamado al alcalde de Boca Chica y es para que mantenga la limpieza en el parqueo municipal, en esta localidad. Además, esto están solicitando los vendedores en esa zona y exigen que se medie una situación con el Ministerio de Turismo para evitar el aumento en los precios por allí. La inquietud mía o de nosotros, mis compañeros de trabajo, es la curiosidad que hay, donde vienen la gente de la calle. Mira cómo está eso de gusano, de gusano y agua podría. A nosotros tienen una mala imagen de que nosotros llevamos robando, atracando a la gente. Viene turismo y nos hace un menú transparente para que tú vienes a la playa a comerte un pecado, a beberte una cerveza, a beberte una piña colada. Tú ve a tu precio antes de pedirlo. Después, nosotros le cobramos por el menú que nos hace turismo. Después, salgan que nosotros estamos alterando la factura, engañando a la gente. No es así. La mayoría de hombres y mujeres que trabajamos aquí somos padres de familia, que vivimos por el día a día, no podamos andar robando en la calle. El camión viene, recoge la basura de 10 a 11 de la mañana y como ya ustedes pueden ver, esto es debido a que aquí vienen muchos clientes de toda la parte del país. Entonces, ¿cómo te explico? Tiran su agua, tiran la basura, los mismos dueños de negocio aquí, sacan su basura, la tiran ahí, en la misma entrada de la playa. Y es un mal olor que no se aguanta. El agua negra ahí adelante, estancada en la calle, en los pasillos de entrada a la playa, en los mismos parqueos, una suciedad. Aquí es un desastre. ¿Los clientes se han quejado? Oh, claro, todos los días el cliente se queja del mal olor que hay aquí, de la suciedad que tiene la playa de Boca Chica. Y si no lo tomamos carta en el asunto, ¿a dónde vamos a parar? A que no venga ningún bañito aquí de ninguna parte del país. Y del mundo también, porque esto es una playa mundial. Aquí estamos tratando de regularizar directamente la playa. Porque hay personas que no son de aquí de Boca Chica y hacen estafas directamente a un cliente. Y nosotros como camarero de aquí de Boca Chica, yo que soy una cifra de aquí, tratamos de evitar eso. Aquí en la playa, ahora mismo estamos muy organizados. Cada quien trabaja con su carnet y tenemos, por viajar del sindicato y de la cooperativa, un control de precios. Por ejemplo, tenemos un menú en grande visible, en la cual nadie puede cobrar un precio sobre fuera de ese menú. ¿Me entiendes? Autorizado directamente por turismo, los dirigentes de la plaza y del sindicato. Si alguien, cualquiera de los miembros del sindicato, altera un precio de eso, será impulsado de nuestro sindicato. Debemos de continuar conquistando la calle. Mediante el decreto 321-22, el presidente de la República dispuso en este jueves 16 de que la vicepresidenta de la República, señora Raquel Peña Rodríguez, quedará encargada del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de forma provisional. En el referido decreto, se establece que tales funciones serán ejercidas en adición a sus atribuciones constitucionales de manera honorífica y hasta tanto se designe al titular de dicho ministerio. La máxima autoridad del Ministerio de Medio Ambiente quedó vacante el pasado 6 de junio de 2022, cuando Orlando Jorge Mera perdió la vida en circunstancias que han producido pesar y consternación en todo el país. En esa medida, el Poder Ejecutivo asegura la continuidad de las funciones habituales del ministerio y su importante rol en las diferentes actividades del país. Y precisamente en este jueves se realizó una caminata en honor al ministro de Medio Ambiente asesinado, Orlando Jorge Mera, que contó con la presencia de sus familiares, amigos, muy allegados, asimismo las personas que se dedicaban a realizar deportes como caminatas. Hoy estamos aquí en una caminata en conmemoración a mi padre, Orlando Jorge Mera, en una de sus pasiones, que era correr, el running, el asfalto, como le llaman, donde él se forjó, duró muchos años como corredor de maratones, hizo varios maratones completos, incluso fuera del país. Y su hábitat aquí en la capital era aquí, el Parque Mirador fundó un equipo, Los Titanes, y ese equipo hoy ha organizado pues esta caminata, dos kilómetros y seis kilómetros en su conmemoración. Se había retirado un poco de correr, pero el equipo se mantuvo y los otros fundadores del equipo, pues, de los Titanes, a él le decían el gran titán, es el gran titán, decidieron pues hacer esta actividad en conmemoración. Esta situación que está atravesando su familia ahora mismo no es fácil, ¿cómo se siente usted emocionalmente en esos momentos? Bueno, este es un tema que lo llevamos día a día, nosotros somos una familia de mucha fe. Este es un tema que se lleva día a día, pero nosotros tenemos, pues, aparte del dolor, el orgullo de quién fue mi padre, el legado, y cómo ha pasado a la historia de la República Dominicana como un hombre honesto, serio, y que se demostró que se puede hacer una política honesta, con valores, sin doblegarse en ningún momento. He dejado un vacío, yo como esposa todavía tengo que acostumbrarme al hecho, a la realidad de no tener mi esposo, que era el fundamento de mi casa, pero a nosotros nos guarda la fe, nosotros tenemos una gran formación religiosa en la Iglesia Católica, tanto Orlando como yo y mis dos hijos, y yo creo que eso ha sido lo que nos ha mantenido y sostenido en este momento, y gracias a Dios nuestros corazones no guardan ningún dolor en cuanto al hecho en sí, sino en cuanto a la pérdida de una persona tan valiosa para el país. Nosotros lo extrañamos a Orlando, y lo vamos a extrañar siempre. Para nosotros va a ser, eso va a ser imborrable, la muerte de Orlando. No esperábamos que él muriera de esa manera, de verdad. Para mí, un hermano, de carrera, de la política, de la amistad, creo que en mi caso, se me va parte de mi vida. Fueron incautados ocho sacos y medio de cangrejos a cuatro hombres, esto por el personal del Servicio Nacional de Protección Ambiental, que se transportaban en tres motocicletas en medio de un operativo de inspección y supervisión en el puente próximo a la playa El Morro de la provincia de Montecrissi. El operativo se realiza por instrucciones del director general del CENPA, Coronel Angloris Cepeda Hernández, en búsqueda de contrarrestar el ilícito ambiental, siendo sorprendidos los nombrados Alexis de la Rosa, Odalis Rafael Mañón, Huynchín de la Rosa Recio y Josué Domingo Gruchón, por transportar los cangrejos, especie en temporada de vida, por lo que fueron llevadas a los manglares negros de la playa El Morro, donde fueron liberadas. En tanto, los detenidos junto a las motocicletas fueron trasladados al destacamento de la Policía Nacional, donde serán sometidos a la acción de la justicia. El vicepresidente del Senado, así como los miembros de la Comisión de Hacienda y Energías de ese organismo y de la Cámara de Diputados, valoraron como positivo los ahorros que ha tenido el gobierno. Ahorros para el sistema energético nacional, pues sobre todo ahora, cuando tenemos precios del petróleo y por encima de los 120 dólares el barril. Va a que seguir fomentando ese proceso de conversión que se inició en el gobierno pasado, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, hacia fuentes de energía mucho más baratas. No hay dudas de que eso es lo que conviene, eso es lo que ha sido la tendencia a nivel global a los fines de generar ahorros en el sistema interconectado nacional. Nuestro país, todo lo que genere ahorro, pues es sumamente importante para nosotros. Pero aparte de eso, ustedes, si estamos desprendiendo de petróleo a salga natural, es sumamente importante porque queremos acercarnos todos los días a la energía limpia. Yo iría mucho más de ahí, seguir a paneles solares, energía eólica, hidráulica, todo lo que sea energía limpia. Aparte de nosotros, no somos productores de petróleo, creemos que tenemos petróleo, pero nunca lo hemos podido explotar, ¿verdad? Entonces, desprendernos de ahí, de la contaminación de medio ambiente, es sumamente importante. Y si eso le agregamos, ese ahorro que va a tener el país, diría que esto es todo un éxito. Yo entiendo que debe modificarse totalmente la matriz para arrujitecer aún más el sistema de generación dominicano, acompañado de que se puedan inyectar al sistema nuevas fuentes de generación renovable. El senador José del Casillo Sabiñón, miembro de las comisiones de Hacienda y Energía del Senado de la República, expresó que son ahorros para el sistema eléctrico nacional, sobre todo ahora, cuando los precios del petróleo están por encima de los 120 dólares el barril. El Instituto Duartiano de la República Dominicana celebró este jueves el 288 aniversario del natalicio de María Trinidad Sánchez, depositando una ofrenda floral en la plazoleta que lleva el nombre de la heroína, ubicada en la zona colonial. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, aseguró que María Trinidad Sánchez constituye un ejemplo de firmeza, entrega y honestidad a favor del elevado interés de la nación. Además, agregó que Trinidad Sánchez es una representante del liderazgo femenino de su época y figura entre las mujeres que confeccionaron los primeros ejemplares de la bandera dominicana. Y precisamente el presidente del Instituto Duartiano Dominicano, Wilson Gómez, se refirió este jueves a la actitud que tuvo el presidente de la República, Luisa Binader, en la Cumbre de las Américas. Nosotros hemos reconocido y valorado lo que ha sido el pensamiento expresado por el presidente de la República y su actitud asumida frente al informe final de la cumbre que se celebró en Los Ángeles. La respuesta es perfectamente la posición del país. Ha sido muy bien expuesta. El no firmar ese documento es correcto por cuanto la República Dominicana ha cumplido con creces, con los ejes que están en la base de ese documento. El caso de la República Dominicana es singular, es especial. No es el caso de otros países. Ya nosotros estamos desbordados por la presencia masiva y tiana en la República Dominicana, de manera que la propia autoridad ha dicho que hay puntos de la República que no están bajo control de la autoridad nacional. que no están bajo control de la autoridad nacional. Las lluvias continuarán durante la noche de este jueves, producto de una vaguada que está incidiendo en territorio nacional. Vamos a conectar en esta noche con nuestro compañero Leonardo Mercedes hacia la Oficina Nacional de Meteorología con más detalles sobre el informe del tiempo. Buenas noches. Muy buenas noches. Los aguaceros continuarán y nos encontramos en el área de la División de Pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología. Vamos a conversar con Juan de Rivera, que tiene las informaciones de las provincias que serán afectadas. Sí, pues tenemos en alerta meteorológica varias provincias y hemos elevado esta tarde a la provincia de Atomayor a nivel de aviso meteorológico. Las provincias que están en alerta, para mencionar algunas, se encuentran El Ceibo, Santiago, La Vega, El Gran Santo Domingo, entre otras. Y esto se debe, pues, a que está incidiendo una vaguada, además de una onda tropical. Y estos elementos meteorológicos están causando incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, que son más frecuentes hacia las regiones noreste, sureste, cordillera central, áreas del noroeste y algunos puntos del suroeste de la República Dominicana. Actualmente se pueden observar algunos aguaceros que están ocurriendo, especialmente en áreas de El Ceibo, también en San Pedro de Macorís, en Santo Domingo Este, en el municipio de Santo Domingo Este, en otras localidades también, como Santiago y áreas de San Juan. Pero es lo que va a predominar durante el día de hoy, estas precipitaciones de forma moderada, en algún momento fuerte, en esa extensión de la República Dominicana. En cuanto a las condiciones marítimas, están óptimas para que los operadores de embarcaciones puedan realizar las mismas. Sin embargo, hay que tener prudencia debido a que las lluvias van a reducir la visibilidad y en algunos puntos de las áreas costeras se pueden también presentar tronadas y actividades de tormentas eléctricas. Temperaturas calurosas es lo que va a estar predominando en gran parte del territorio nacional. Es importante tomar líquidos frecuentes. Aunque cae esta lluvia que refresca un poquito, pero luego de ella se dan ese calor y por eso tienen que mantenerse hidratados. Wader, hoy no es un día cualquiera, es un día festivo. El dominicano, algunos tienen la suerte de hacer puente mañana viernes. ¿Qué le podemos decir? La gente que está preparando para irse de fin de semana, ¿se va a extender lo que se observa en el día de hoy? Sí, bueno, ya las personas que se han trasladado piensan salir, lo que deben de tener precaución en el trayecto, en las diferentes carreteras del país, debido a que estas lluvias generan condiciones, vamos a decir, rebaladizas y también se reduce la visibilidad de que hay que tener cierta precaución. Ya los que se fueron, que están disfrutando y que retornarán, algunos que retornarán mañana viernes también, deben de tener la debida precaución al regreso porque en horas de la tarde volverá el patrón lluvioso en gran parte de las carreteras dominicanas. Pero el fin de semana, las condiciones, es decir, sábado y domingo, vamos a tener condiciones favorables para el disfrute de actividades recreativas al aire libre, producto de que una masa de aire de menor contenido de humedad estará incidiendo, por lo que la población pueda recrearse con toda satisfacción, a excepción de las localidades que se encuentren en la región noreste, especialmente en la Sierra Oriental, y provincias también del Cibao, donde vamos a tener aún algunos aguaceros con tormentas eléctricas, pero más focalizados que lo que van a ocurrir hoy. Yo soy de los dominicanos que acojo la canción de Fernando Villalona, La lluvia a mí no me daña la fiesta. Lo que hoy nos tocó trabajar, y vamos a salir a divertirnos después del trabajo, simplemente llevar con nosotros el aliado, el paraguas. ¿Te tocará lo mismo, Juan? Bueno, si me invita, con mucho gusto, llevo mi paraguas en el carro, y nos vamos ahí protegidos hasta que salgamos en la lluvia nos caiga. La suerte es que está cerca de la quincena, todo el mundo va a responder de su bolsillo, con eso no hay problema. Eso sí. Muy buenas noches, retornamos. Muchas gracias, Leonardo, efectivamente. Cambiamos de tema y hablamos ahora de una joven de unos 32 años de edad quien está solicitando ayuda para sus trillizos de cinco meses de nacido. Ella es de nacionalidad haitiana y asegura que su esposo y ella tienen los recursos necesarios para darle el sustento a esos bebés. Por favor, yo voy a pedir una ayuda, por favor, porque yo tengo tres muchachos. Tres muchachos yo tengo, tres balones, dos hembras, son cinco. Yo voy en el campo. Por favor, una ayuda. Otro hegizo. La madre de cinco muchachos, su madre no trabaja, no tiene donde vive. Por favor, yo voy en el campo. Puedes contactar al número 809-371-3934. Les repito el número. Es el 809-371-3934. También tenemos otra solicitud de ayuda de una joven, precisamente también de nacionalidad haitiana, llamada Windailis Ineos. Escribió a nuestra línea de contacto pidiendo la ayuda, ya que ella dice tiene dos niños y no tiene donde vivir. Buen día, yo tengo 20 años y me llamo Windailis Ineos. Yo tengo dos hijos, uno de tres años, uno de siete meses. Estoy embarazada, no tengo donde vivir. Necesito ayuda, si una gente puede ayudarme, me puede llamar en este número, por favor. Necesito ayuda, aunque sea de donde puede vivir o del gobierno. Buen día, yo tengo... Si usted quiere colaborar con esta madre que dice que está desesperada, puede comunicarse al teléfono 809-923-0042. Les repito nuevamente, es el 809-923-0042. Nos vamos a cumplir con nuestros patrocinadores en esta noche, así que usted quédese ahí tranquilito. Al regreso seguimos con más de AN7, es el año. Gracias por continuar con nosotros. Recibimos una denuncia desde el abanico de Herrera de la señora Yomaris Aquino, y es que ella asegura supuestamente que los propietarios de la vivienda donde ella habita la están amenazando para que abandone la edificación. A la dos y pico de la noche, casi a la una de la mañana, nos quitaron la luz. Buscaron un delincuentico que vaya y nos quitaron la luz. El alambre todavía está en la puerta, que puede, casi pegado de la puerta de hierro, que puede hacer contacto, y ya usted sabe el peligro que significa eso. Entonces, yo lo que tengo es miedo de que ellos no puedan hacer algo, a mí y a mi familia. Yo los responsabilizo a Eduardo, a Ana Rosa Díaz, y a la mamá, a Ana María también. Los responsabilizo de cualquier cosa que no pase a mí y a mi familia. ¿Ellos son los propietarios de la casa donde usted vive? Eso es una herencia, eso es una herencia, porque... ¿Ellos son los herederos? Ellos son una parte de los herederos. Y a la persona que yo la alquilé, que esta persona, Juan... ¿Él se llama? ¿Cómo se llama? Él se llama Juan Dios Nedía, él se llama. ¿Usted dijo que falleció él? Este heredero, el que falleció fue el padre. El padre no fue que no me alquiló. Quien me alquiló fue el hijo, porque el padre estaba en cama cuando yo alquilé. Yo quisiera que no se me haya dañado el televisor o algo. Mire, mi amigo, póngame mi luca. Mira, Eduardo, mira, yo tengo dos niños, oíste. Yo no voy a dormir sin luca, oíste. Oíste. Mira, Eduardo, mira, está bien. ¿Está bien? Mañana quito la escalera. No, quítala si tú quieres. La supuesta agraviada dice que en la policía y la fiscalía de la zona no le prestan ningún tipo de atención. Nos llega esta denuncia desde el cementerio de Boca Chica de una de nuestras televidentes y es que aseguran que en el Campo Santo está en total abandono con animales dentro del mismo. Además, la delincuencia se ha impulsado en la zona por el deterioro. Haciéndole un llamado a las autoridades competentes para que vengan en auxilio de este cementerio. Señores, esto está en el total abandono. Nuestros fallecidos tienen, tienen derecho a un después de muerto a descansar en paz y en un cementerio digno. Señores, eso da pena y vergüenza. Miren, miren cómo está la hierba. Miren, miren los abrojos que hay aquí. Aquí se pueden esconder pandillas. Aquí vienen culebras. Aquí hay plagas, ratas. Aquí hay de todo. Miren, les hago un llamado también para que miren como las vacas, como los animales que entran acá. En este digno cementerio entran las vacas cuando quieren, salen a la orden del día. Miren cómo están las hierbas. Miren, miren, eso da pena y vergüenza, señores. Miren, un cementerio donde se sepultan tantos seres queridos y que no haya una autoridad que salga en auxilio para el mantenimiento de este cementerio. Pide la intervención de las autoridades ya que ni los difuntos pueden descansar en paz, según nos explica esta televidente. Y una persona nos comparte también su denuncia y es sobre la construcción de una obra que, según él, se encuentra muy próximo al elevado de los Tres Ojos en las Américas, lo que pondría en peligro a quienes transitan por esa zona. Esa obra se está construyendo pegada al mismo elevado. Parece que el alcalde ni o la pública se han dado cuenta de esa obra. Esa obra ya está casi a nivel de plato y las autoridades ni por aquí han pasado a ver esa obra. La supuesta persona que comparte con nosotros estas imágenes asegura y pide el levantamiento de las autoridades, ya que, al parecer, emitieron los permisos sin evaluar. Como somos el noticiero de los dominicanos familiares a una persona quien se encuentra extraviada, están enviándonos estas imágenes. Se trata del señor Leopoldo Encarnación, quien padece de Alzheimer. Según nos cuentan, sus parientes salió de su residencia en Herrera, en Santo Domingo OS, en un carro Corolla Verde, año 99. Para cualquier información, se le agradece su comunicación con los contactos 849-655-3111. El número lo ve en pantalla, es el 849-651-3111. Este 2022 estaremos nuevamente con usted. Para informarle minuto a minuto de todo lo que acontece en República Dominicana y en el mundo. Denuncias, problemáticas sociales, políticas y cada noticia, usted la conocerá primero con nosotros. Reafirmamos en 2022 nuestro compromiso periodístico de informarle con objetividad y profesional. Porque gracias a su preferencia, somos y seguiremos siendo el noticiero de los dominicanos. Los residentes del sector Los Establos en San Luis se quejan de la cantidad de basura que tienen en sus patios, ya que aseguran los camiones recolectores no pasan desde el Día de las Madres. Buenas tardes, les hablamos de aquí, del establo de San Luis, Santo Domingo Oeste. Aquí estamos desde antes de la Madre con esas basuras. Ese fue el regalo de Madre que nos dieron. Nada más van a los colmados, se devuelven, van a todos los colmados a llevarse la basura de los colmados, porque le dan dinero, nosotros no le damos nada, somos infelices. No se llevan la basura, usted cree que eso es posible, esa basura está llena de gusanos, esos gusanos pueden coger para dentro de la casa y tenemos niños pequeños. El síndico Valera que no está haciendo nada, nada está haciendo. Los residentes del sector Los Peralejos del Distrito Nacional también dicen presente en nuestras denuncias, y es que se quejan del mal estado de las calles y piden a las autoridades correspondientes ir en su auxilio, ya que tienen muchos años en la misma situación de la calle con aguas negras estancadas. Por favor, por favor, Pérez Sánchez, por Dios, mire cómo está esto, Pérez Sánchez, por amor a Dios, ayúdenme a resolver este problema. Desde Santiago de los Caballeros también nos emiten informaciones por las problemáticas en la comunidad de los Cerritos de Gurabo. Están con el grito al cielo porque dicen tener más de un año comprando camiones de agua y al mismo tiempo pagando las facturas del líquido que no reciben. Nosotros lo que queremos es que nos manden el servicio del agua. Somos de la Junta de Vecinos y estamos cansados ya de tanta barbaridad. Señor presidente, le hablamos en nombre de la Junta de Vecinos de los Cerritos. Nos hemos reunido con Edio Hortera y Marquito. No hacen mucha promesa y no nos mandan el agua. Señor presidente, le están haciendo daño a ustedes. Queremos que, por favor, estamos cansados de acorazar y decirnos falsas promesas, de que vienen a la repostadora y nunca la ponen. Estamos cansados de eso. Nosotros lo que queremos es que nos manden el agua por la tubería, porque no es la verdad que uno está dando el servicio y que no se la manden. La gobernadora de Santiago, por lo que le hacen un llamado a Rosa Santos para que intervenga por ellos. Este 2022 estaremos nuevamente con usted. Para informarle minuto a minuto de todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Denuncias, problemáticas sociales, política y cada noticia, usted la conocerá primero con nosotros. Y afirmamos en este 2022 nuestro compromiso periodístico para informarle con objetividad y profesionalismo. Porque gracias a su preferencia somos y seguiremos siendo AN7. El noticiero de los dominicanos. En este jueves de Corpus Christi, el norte dice presente con la conexión que hacemos en esta noche con nuestro compañero Rafael Martínez en su resumen ciudadano. Pasamos con usted. Gracias, buenas noches. A continuación, actualizamos las principales informaciones de Santiago y la zona norte de la República Dominicana. Para este AN7 estelar. Un joven pelotero murió en un aparatoso accidente de tránsito. Se trata del joven pelotero Dauri Encarnación, quien perdió la vida al chocar la yipeta que conducía contra un muro del puente de la autopista Duarte, tramo Arenoso La Vega. Al momento del choque, algunos residentes del lugar, en vez de auxiliar al joven accidentado, se llevaron todas sus pertenencias. Yo quiero hacer un llamado al Ministerio de Obras Públicas a que nos siga pasando este tipo de tragedias. Son tragedias en sí, porque quizás no debió de pasar algo así. Quizás un poquito menos fatal. De que pongan por lo menos un sistema de seguridad en ese tipo de puente. La iglesia católica celebra con diversos actos religiosos el día de Corpus Christi en distintas poblaciones del Cibao. En la Catedral de la Vega se celebró esta mañana con una eucaristía, asistiendo cientos de feligreses. En tanto que en Santiago, el arzobispo metropolitano, Monseñor Freddy Bretón, dijo que en la República Dominicana hace falta vivir en comunión y en unidad, a pesar de las diferencias de credos religiosos y políticos. Armonizar en la sociedad, parece que sería la gran lección de este día de hoy. La eucaristía es un misterio de fe, que no lo entienden y que no creen. Es un misterio de fe, pero tiene un simbolismo extraordinario, el de la unidad. Incluso el símbolo usado desde muy antiguo por los padres, es como los granos de trigo dispersos por el monte, El pánico y el terror se apoderaron de estudiantes y personal docente de la Escuela Básica La Piña, del Distrito Municipal de Veragua, municipio de Gaspar Hernández, cuando una serpiente se apareció en medio del almuerzo escolar. Los estudiantes salieron despavoridos. Que apareció en el techo o encima de una pared, en un aula, donde están los niños más pequeños. Fue una situación un poco tediosa, porque tú sabes que no todas las personas toleran este animal. Y más los niños que son pequeños, ahí nos preocupamos mucho. Fue un momento de tensión en la hora del almuerzo, los niños tuvieron que salir para afuera. Y manejamos la situación lo más tranquila que pudimos para no alborotarlo más, pero realmente fue un momento de tensión para todos nosotros. Residentes de la comunidad La Ceiba y otras localidades aledañas de la provincia de Santiago se movilizaron para reclamar del Ministerio de Obras Públicas, el asfaltado de las calles y la construcción de aceras y contenes. No han hecho caso miso, y cogieron los aparatos y se los llevaron. Por eso nosotros estamos aquí hoy, para hacer que la palabra del presidente se cumpla en nuestra comunidad. Y que no es el acero de aceras y contenes, aparte de nuestras comunidades, que ningún gobierno haya trabajado y él nos lo ofreció. Ya estamos cansados de que nos hagan promesas, promesas, promesas. Este comité que se ha formado ha ido a todos los departamentos, ha habido sin por haber, que tiene que ver con lo que es el asfaltado de aquí, de la zona sur y Santiago entero. No le han hecho caso. Ya ellos se están cansando. Por mi parte es toda la información que manejo desde la ciudad de Santiago. Ahora devuelvo la señal al estudio central en la ciudad de Santo Domingo. Buenas noches. Gracias Rafael, buenas noches. Ahora nos referimos a los residentes en Villameya. Y es que desde allí nos comparten esta información y su queja por la tardanza que han tenido los trabajos de reparación en las vías. Ellos aseguran que los mismos están inconclusos desde hace ya ocho meses. Recibimos los reportes de cada uno de nuestros televidentes. Este se trasladaba por la avenida Winston Churchill. Reporta el mal estado de la entrada de la calle David Escurrión en el Ensanche Paraíso. Indica que debido a la condición de las vías, los conductores se ven en la obligación de desviarse. Miren cómo está esa entrada aquí. Eso es en la Churchill. Con David Encurrión. Eso es entrando para el Ensanche Paraíso. Miren, un lugar donde está la clase alta de este país. Miren cómo está eso. Es un desastre. Los carros tienen que dar la vuelta por allá, por aquel lado. Miren cómo están. Miren. Eso es en un sitio exclusivo de aquí de la capital. Miren cómo está eso. Ya usted sabe. Y a nuestra línea de denuncias nos comparten esta información de una solicitud de ayuda. Y es que precisamente una mujer está solicitando ayuda médica urgente para poder ser operada en esta ocasión de uno de sus pies. Y es que la ciudadana tiene una situación de salud muy delicada y debe ser intervenida por un especialista. La familia teme que pierda uno de sus pies debido a que es diabética y aún no han podido ser tratada de forma correspondiente. Que indican que la han llevado al hospital Moscoso Puello, pero no la han podido ingresar debido a que en esos momentos no tienen camas disponibles. Si puede ayudar a esta familia que lo necesita, puede comunicarse al contacto 809-639-5270. Luego de toda esa información que hemos compartido con ustedes en esta noche, llegamos al final de nuestra emisión de AN7 Celar. Fanny Luna les acompañó. Feliz resto de la noche. ¡Gracias!